Buenas tardes y buenos días desde Madrid para otros. Es muy grato dirigirme a ustedes en calidad de Jefe de Servicio de Cuidados Intensivos del Grupo HM y del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid para darles la bienvenida a esta sexta edición del Día Mundial del Pulmón Críeo. Este evento se ha propuesto constituir un espacio para el análisis y discusión de los temas presentes de interés para todos los médicos, neumólogos y en especial para los intensivistas relacionados con el virus. La temática que abordaremos este día son una muestra de los avances y retos a los que nos enfrentamos los intensivistas y los médicos a diario en los procesos de consolidación de nuestra disciplina y en la práctica profesional en sus diferentes campos, principalmente los relacionados con el público. El programa que está en sus manos es muestra de la gran diversidad temática que aborda y refleja también el intenso esfuerzo realizado por los comités organizados. De tal forma, como ya hemos comentado en años anteriores, el Día Mundial del Pulmón Crítico es por lo tanto un marco inmejorable para hacer una llamada de atención no solo a todos los profesionales de la medicina, sino además a los gobernantes y a la sociedad en general sobre un grupo de patologías que afectan al órgano más vital y a la vez más vulnerable que se presenta. Sirva de ejemplo la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica que genera 3 millones de muertes al año con las infecciones respiratorias con casi millón y medio de muertes al año, la presencia del síndrome de distrito respiratorio en la uvi que suele ocuparnos más del 10% de los enfermos y pesados o la neumonía asociada a ventilación mecánica con gran prevalencia y gran impacto social en la mortalidad y en el coste económico. Esta jornada ratifica la vocación por acercar el conocimiento y las experiencias a las instituciones de todo el mundo, tanto de América, África, Asia, Australia y, como no, Europa. Quiero reconocer y expresar mi agradecimiento a todo el equipo involucrado en el desarrollo de este evento, especialmente al doctor Guillermo Piz de Colombia. Él, junto al comité organizador, son los responsables que esta idea tomara fuerza hace años y hoy, con su dedicación y esfuerzo, hacen de este proyecto una realidad. Especial agradecimiento a la Federación Panamericana Ibérica de Cuidados Atencivos, así como a ISEMED de Colombia, Distribuna y nuestro querido gerente Jaime Pagón, como no, a la SEMICIU, HM Hospitales y a los doctores Pelaez, Villanueva y Mastías por su estímulo y apoyo. Y, por último, muchas gracias a nuestros patrocinadores e instituciones científicas y a todos los colegas que se han inscrito desde tantos países del mundo. Por nuestra parte, damos por inaugurada la sexta edición del Pumón Cripo. Muchas gracias. Ahora, la doctora Martín, Maricruz, nos va a dar en representación de la SEMICIU. Por ahí te veo, Maricruz. Bienvenida a todo mi cariño, ya sabes. Gracias, doctor Guerrero. La verdad es que para mí es un placer. Como me han presentado, soy Maricruz Martín, soy médico intensivista y en estos momentos la jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Y tengo el honor de presidir la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Ya me queda poco tiempo, pero hasta final de diciembre. Realmente, el doctor Guerrero ya nos ha mostrado el impacto que tiene esta jornada, sexta jornada del Día Mundial del Pumón Crítico, algo que se ha convertido en un referente y que ha conseguido uno de los objetivos que tiene nuestra misión, que es compartir conocimientos, experiencia e investigación en un área tan importante como es el pulmón, que hemos visto también durante la pandemia, en una enfermedad que ha afectado especialmente a este órgano y como también el soporte respiratorio se ha convertido en una de las partes fundamentales de la acción durante la pandemia. Como Federación Panamericana de Medicina Intensiva, para nosotros es un honor participar y apoyar este evento científico, este mundial evento científico. Lo hemos hecho desde el principio y creemos que estas iniciativas colaborativas son las que de alguna manera hacen mejorar nuestra actuación y sobre todo mejorar los cuidados de nuestros pacientes. Quiero agradecer especialmente, porque lo ha liderado desde el inicio y creo que es la persona que más ha impulsado el desarrollo de este evento, junto con todo el comité organizador, la actividad del doctor Pablo Cardinal Fernández, para que realmente esto sea una realidad. Es mucho el esfuerzo y el trabajo coordinar tantos grupos diferentes de diferentes países y de diferentes instituciones y siempre lo ha conseguido. Muchas felicidades también todo al comité organizador por trabajar en poder ofrecer un programa de esta excelencia. Y especialmente, y porque acabamos de participar en ella, agradecer la posibilidad de participar con una sesión dirigida a la igualdad y al género, que hemos visto la importancia que tiene ya no solo a nivel profesional, sino también en la atención de nuestros pacientes. Y tener la oportunidad de compartir estas experiencias también es una oportunidad para reducir esa desigualdad de género y también la diversidad y la inclusividad, que son retos que tienen todas nuestras organizaciones. Estoy segura que durante las próximas horas, largas horas, van a disfrutar de un programa científico de gran interés. Y son muchas las ponencias y las presentaciones y también agradecer al resto de entidades que colaboran en este evento su participación. Estamos seguros de que es una oportunidad compartir este conocimiento y también van a disponer luego de estas presentaciones grabadas en el futuro en la web de la Federación. Bienvenidos a todos en esta jornada y muchas gracias a todas las personas que están conectadas y que lo van a hacer en las próximas horas. A continuación tenemos el honor de que Sor Lucía, una monja de origen argentino que trabaja en Cataluña y con destacada actividad humanitaria en el conflicto de Ucrania-Rusia, nos va a hablar en estos próximos minutos de la importancia de la paz en el mundo actual. Bienvenida, Sor Lucía y suyo es el micrófono. Muy bien, buenas tardes. Desde Manresa, Barcelona. ¿Por qué la paz es un objetivo global? Es la pregunta y el reto que me habéis puesto hoy, ¿no? Y la respuesta, seguramente mi respuesta unos meses antes sería muy diferente de la que doy ahora. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, nosotros sí, por lo menos. Perfecto. Sería muy diferente de la que hubiera dado hace unos meses porque creo que en este momento veo que la paz está siendo ahogada, está siendo asfixiada, la paz está siendo amenazada de muerte. Y lo puedo decir porque acabo de regresar de mi viaje número 13 de Ucrania, en el que estoy tocando las heridas que está provocando la ausencia de esta paz y que es la guerra. En mi vida cotidiana intento trabajar por algo que definía Federico Mayor Zaragoza, presidente de muchas organizaciones dedicadas a luchar por la paz en el mundo, pero de la Fundación Cultura de la Paz. Trabajar para que a todo el mundo le merezca la pena vivir. ¿Y por qué la paz es un objetivo global? Porque desgraciadamente no a todo el mundo hoy le merece la pena vivir. Y no le merece la pena vivir a muchísima gente porque la justicia no es una realidad, porque se ha globalizado de indiferencia, y porque la falta de justicia y la indiferencia nos llevan a ver a los otros como cosas, no como personas, y nos hace perder la dimensión de la fraternidad humana. Necesitamos más palabra, más puentes de bondad, más comprensión, más empatía, para poder creer que es verdad que a todos los humanos nos pueda merecer la pena vivir. Tiene que ser un objetivo global, porque el objetivo global de todos tendría que ser la creación de un entorno en el que todos podamos progresar. Y esto no es una realidad. Se habla hoy mucho de la vulnerabilidad. A mí me gusta hablar de invulnerables, de hecho he creado un programa contra la pobreza infantil que se llama Invulnerables. Invulnerables, y este creo que sería el gran reto para la paz de alguna manera. Invulnerables, dice el diccionario, que es el que no puede ser herido. Y lo cierto es que nosotros estamos rodeados de una sociedad de personas que están heridas. Estamos heridos porque la violencia se ha ido instaurando en nuestras relaciones interpersonales. La violencia se ha ido instalando en nuestra sociedad y en las relaciones políticas. Y la violencia ha ido ganando el espacio que tendría que ocupar la paz. ¿Y qué es lo que nos ha pasado a los humanos con todo esto? ¿Por qué tenemos que anhelar la paz cuando estamos viviendo en la situación en la que estamos viviendo? Yo creo que lo que nos ha pasado es que, y lo digo desde la sociedad del bienestar, en Europa, en el primer mundo, en el que lo hemos tenido todo y el consumismo nos ha acabado consumiendo y nos ha hecho ver nuestro propio entorno y olvidarnos de la realidad y de la realidad de los otros. Nos hemos olvidado de lo que es practicar la proximidad y de lo que es la empatía. Yo creo que tenemos el gran reto de recuperar, de ser capaces de mirarnos unos a los otros como hermanos, de compartir nuestras conversaciones interiores, de compartirlas con los otros y de comenzar a vivir algo que yo creo que es el único camino que realmente nos va a conducir a una paz estable y duradera que podrá hacer que la aldea global, que es el mundo, esté dominado por la fraternidad y no por la indiferencia. Y hablar en este contexto del objetivo de la paz es hablar de la compasión. No podemos ser ajenos a la realidad que está viviendo tantísima gente en el planeta. Y no solo por la guerra de Irán, de Afganistán, de Siria, sino por otras guerras silenciosas, como es la guerra del hambre, la guerra de la falta de agua, la guerra de la indiferencia, la guerra de la falta de amor que tiene la gente y la necesidad urgente que tenemos los humanos de vivir la compasión. ¿Y qué es la compasión? Es la pasión compartida. La pasión compartida unos con otros, en las que somos capaces de mirar a nuestro alrededor y de preguntarnos ante los problemas y ante los dramas de la humanidad, con lo que soy y con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer para que los otros estén mejor? Solo si somos capaces de hacernos este tipo de preguntas, si somos capaces de hacerlo desde las grietas de la humanidad, desde el sufrimiento de la humanidad, vamos a ser capaces de dar no de lo que nos sobra, sino de eso que tenemos incluso hasta que nos duela. Posiblemente algunos puedan pensar que esto es un mensaje muy utópico de una monja que está en un claustro y que no conoce la realidad. Hace unos años escribí un libro que se llamaba Mi claustro es el mundo. Yo creo que el mundo y la sociedad es el mejor espacio para contemplar como se contempla desde un claustro la realidad de la humanidad. Y cuando somos capaces de hacer un viaje hacia nuestro propio corazón, cuando somos capaces de tomar distancia de la vorágine de cada día, cuando somos capaces de dejar que todo lo que estamos viviendo impacte en nuestro corazón y no salir ilesos ante el sufrimiento de las personas, cuando somos capaces de dejarnos herir por el sufrimiento de los otros, es cuando intentamos curar las heridas. De lo contrario, lo vemos como lejos y miramos para otro lado y decimos, este no es mi problema. Yo os aseguro que es muy diferente hablar de la paz cuando uno viene de la guerra. He estado este fin de semana en Ucrania y he estado viendo lo que es el dolor de madres que han perdido a sus hijos, pero es que he visto a madres llorar sobre la tumba de sus hijos de 18 años. Y no puede ser que esto nos quede tan lejos como para decir, eso no es mi problema, porque la humanidad durante mucho tiempo, cuando los problemas estaban lejos, hemos mirado para otro lado y estos problemas se han ido haciendo muy grandes, cada vez más grandes. Y los organismos que hemos ido creando los humanos para protegernos y para tener cuidado del planeta y de las personas, se han convertido en organismos que terminan siendo una amenaza de la vida y una amenaza de esta paz que dicen proteger. Creo que ahora, en este tiempo, en el que estamos viviendo una guerra, en la que cuando se ve que estamos amenazados de una tercera guerra mundial, la prudencia cierra la boca de algunos, la política hace que algunos vayan creándose otros intereses en los que a lo mejor puedan sacar partida, pero muy pocos son los que son capaces de llamar a las cosas por su nombre. Y en este sentido, me llama la atención mucho la presencia y los mensajes claros que ha tenido el Papa Francisco. Soy argentina y Francisco es el Messi de la Iglesia. Y si no nos citamos entre los argentinos, yo creo que no nos cita ni Dios. Bueno, pues el Papa Francisco es el que ha sido más valiente al decir qué es lo que nos está pasando a la humanidad. Ante una guerra concreta, como es la de Ucrania, ha sido capaz de poner nombre y podíamos poner nombre a las diversas situaciones de violencia y que amenazan la paz en nuestros entornos. Él dijo, queremos construir la paz, pero nos encontramos que la OTAN ha estado ladrando en las puertas de Rusia hasta despertar a la tierra. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Cuando podíamos haber intentado con la palabra, con el diálogo, construyendo puentes diplomáticos, o construyendo puentes de bondad, lo que se ha hecho cuando había un pequeño fuego, se ha tirado gasolina. Y cuando hemos tirado gasolina a un pequeño fuego, esto se convierte en un incendio que es muy difícil de parar. Y es lo que estamos viendo ahora en esta escalada de violencia, en la que cada uno está viendo cómo es más fuerte y cómo es más poderoso y cómo puede dominar a los otros. Yo creo que esto no es lo que nos hace grandes a los humanos. Yo invito a que seamos capaces de vivir una realidad en la que seamos capaces de abrir los ojos, de valorar eso que tenemos en la vida, de valorar la vida, de valorar la salud, de valorar la vida en familia, de valorar la naturaleza, de valorar la posibilidad de trabajar, la posibilidad de compartir, la posibilidad de construir. Y también vosotros que estáis muy cerca del dolor humano, ser capaces y no renunciar nunca a la capacidad de la empatía, de practicar la proximidad y de poneros en la piel de aquellos que están sufriendo. Solo cuando somos capaces de ponernos en la piel del que sufre, somos capaces de buscar solución para curar sus heridas y para calmar su dolor. La humanidad en este momento podríamos decir que está en terapia intensiva. Tenemos un enfermo muy grave y es la paz que está agonizando. Y necesita el activismo y la actividad, pero sobre todo la ternura de todos los actores que pueden intervenir en este proceso de construcción de la paz. La paz es demasiado importante como para que se la confiemos exclusivamente a nuestros políticos. Lamentablemente sabemos que la política sabe más de hacer la guerra que de construir la paz. Y el objetivo de todos es trabajar por el bien común. Y no habrá bien y no habrá paz y no habrá bienestar y no habrá felicidad si no la hay absolutamente para todos. Hay una reflexión que marcó mi vida desde pequeña porque la provincia más pequeña de Argentina y una de las más empobrecidas. Me tocó vivir la dictadura militar. En Tucumán la guerra fue muy cruenta. Me tocó ver cómo volaban edificios, descubrir con pocos años un arsenal de armas, conocer a personas que pertenecían al grupo de los militares que mataban, pero también a personas que morían en esta lucha y en esta guerra. Y al lado de todo eso, estando en la situación de los privilegiados, vengo de una familia de médicos en los que gozábamos de un cierto estatus social y de un bienestar económico también, con un cierto estatus, observaba y me hacía mal ver cómo habíamos llegado a una situación de violencia porque había una situación además de injusticia. Tucumán era la provincia en la que había una gran desigualdad. Y en mi corazón de niña y de adolescente resonaba una pregunta. ¿Por qué unos tienen tantos? ¿Por qué unos tenemos tantos y otros tienen tan poco? Y por otra parte, la pregunta en medio de una guerra, cuando veía personas conocidas de un lado y de otro que morían, la pregunta era ¿por qué no nos amamos? Entendí que unos tienen tanto y otros tienen tan poco, que los recursos están tan mal divididos que unos tienen para consumir hasta la saciedad y otros no tienen cómo saciar su hambre, precisamente porque no hemos convertido o no hemos conocido o no hemos descubierto lo que es realmente el arte de amar y de mirarnos a los ojos y de reconocernos como hermanos y de ser capaces de luchar codo a codo para que a nadie le falte lo que necesita para vivir y para que todos podamos tener justicia y bienestar. La paz, decía Pablo VI, depende de ti. Y era un lema que había puesto en un año y al año siguiente puso otro lema que era la paz es posible. Yo creo que solo en la medida en que seamos capaces de interiorizar este mensaje y saber que va con nosotros también, que la paz depende de nosotros y que la paz es posible con cada uno de nuestros gestos, seguramente haremos lo posible y lo imposible y aportaremos lo poco o lo mucho que tengamos para conseguir esa otra realidad que algún poeta pudo decir y definir con una frase tan sencilla como esta. Mucha gente pequeña en sitios pequeños haciendo cosas pequeñas tiene la capacidad de transformar el mundo. Yo os invito a que hoy os preguntéis y que os hagáis la pregunta haciendo un viaje hacia el fondo de vuestro corazón y que en un momento de silencio primero deis gracias por todo lo que tenéis, por poder curar, poder sanar, poder obtener la posibilidad de vivir la vida y de vivirla en plenitud. Que deis gracias por todo lo que habéis recibido y que seáis capaces también de mirar a vuestro alrededor y mirar cuánto sufrimiento hay y que os hagáis la pregunta con lo que soy y con lo que tengo ¿qué puedo hacer para construir espacios de paz a mi alrededor? ¿Cómo puedo encarnar y cómo puedo vivir la compasión que es la pasión compartida? Trabaros a fuego esta palabra compasión pasión compartida y entenderemos que la felicidad no está tanto en dar como en amar la vida y en ser capaces de compartirla. Os invito a ser constructores de paz desde ejerciendo el sacerdocio de la medicina que es donde estáis el sacerdocio como palabra que para mí es muy sagrada y muy santa de aquel que entra en la tierra sagrada y en la vida de aquel que sufre esto es el auténtico sacerdocio y no a veces el que el que se presume desde mi gremio es el que es capaz de ver la vida del otro como una tierra sagrada de acercarnos al sufrimiento y al dolor de las personas y no solo garantizar que puedan estar bien físicamente devolverle su bienestar físico sino también trabajar por su bienestar y por su paz y por su bienestar espiritual yo creo que no podemos mirar para otro lado cuando queremos cuando nuestro objetivo es el de la paz y el de la justicia tenemos una guerra que el mundo o muchas guerras que el mundo se está olvidando y que nos estamos acostumbrando a que el ruido de las bombas de lejos ya no sea para nosotros ensordecedor yo os invito a que penséis también en las situaciones de violencia más cotidiana que os que tenéis cerca la situación que puede haber en vuestros países que puede haber en vuestros hospitales que puede haber en vuestras escaleras pero que también puede haber en el seno de vuestras familias hemos aprendido a volar como los pájaros decía Luther King a nadar como los peces pero aún no hemos aprendido el arte de ser hermanos y de amarnos que seamos capaces de bajar a la realidad esta más cercana que tenemos de nuestra familia de nuestro hospital de nuestros vecinos de nuestros conciudadanos y que nos preguntemos con nuestros pequeños gestos qué podemos hacer para que la paz se vaya instaurando y si cada uno va aportando un granito de arena cada día y va construyendo yo os aseguro que la paz es posible y que el movimiento de la paz activado por la compasión que es la pasión compartida será imparable os deseo una buena jornada os deseo que ayudéis a que el mundo pueda respirar a pleno pulmón y que entre todos podamos garantizar que la paz que está siendo asfixiada pueda recuperar su buena salud gracias al esfuerzo y al compromiso de todos muchísimas gracias muchas gracias son Lucía por esta lección de paz que nos has dado a todos y me ha encantado lo de la compasión pasión compartida que a diario vivimos los médicos y los que trabajamos en los hospitales para intentar un poquito luchar contra el sufrimiento y el dolor de las personas muchas gracias realmente magnífica magnífica la charla esas charlas que escuchamos cada mucho tiempo pero que nos llegan nos llegan dentro a la charla a la charla a la charla